Entre 200 y 800 quetzales paga de extorsión semanalmente don Ricardo Contreras, como le llamaremos por seguridad. Según mencionó, él es dueño de cuatro microbuses que prestan el servicio de transporte a vecinos de zona 18, pero desde hace algunos meses no ha podido trabajar tranquilo, ya que los delincuentes lo han amenazado. De esta forma, relata la manera en la que le solicitan el dinero. La forma en que operan estos ingratos es acercándose a alguna unidad de nosotros, algunos de nuestros pilotos le dan un teléfono y ya por medio de ese teléfono después ya nos están fastidiando, intimidándonos con palabras obscenas. Según el piloto, temen colocar las denuncias ya que se les ha amenazado con quitarles la vida. Incluso personalmente han llegado algunos, porque como si nosotros hasta conocemos a los extorsionistas, pero lamentablemente no nos animamos a enfrentarlos por no tener represalias. Esta no es la primera vez que es extorsionado. Según don Ricardo, hace dos años mataron a su hijo por no querer pagar las cuotas. Por ello, prefiere pagar y evitar morir, pues su demás familia lo espera en casa. Con imágenes de Álvaro Santos, Arleth González, Fuerza Informativa Azteca.